el tema de hoy es muy importante para todos este tema ya lo compartí hace un par de años pero el eterno puso en mi leer volver a compartirlo porque hay nuevos congregantes y los nuevos congregantes también tienen que ir creciendo el tema es concupiscencia concupiscencia este tema es muy importante porque así se hace crecer el yeser jato la inclinación a hacer el bien desde la caída de Adán y Jaba Eva hemos estado viviendo con semilla mezclada eso ya lo ministramos en las parashah en las parashos de la Torah los vuelvo a repetir desde la caída de Adán y Jaba Eva hemos estado viviendo con semilla mezclada o para entenderlo mejor con naturaleza caída mezclada caída ahora habiendo comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal ya ministré que nuestros ojos los ojos de todos los seres humanos fueron abiertos los ojos carnales fueron abiertos nuestros sentidos carnales se despertaron después de ese pecado ya no estábamos ya no estábamos viviendo conforme a la imagen de Yahweh Elohim sino con la naturaleza dual es decir doble del Adán caído después de que comieron de ese árbol porque estaba prohibido comer esto que es esto significa pues que todo ser humano todo ser humano sea creyente o no en el Mesías de Israel Yahshua es su nombre tiene dos naturalezas esto es muy grave esto es algo muy importante por eso tantos caen tantos apostatan entonces todo ser humano tiene dos naturalezas carne y espíritu carne y espíritu la inclinación a hacer el bien ya hemos ministrado que se llama Yester Hatof y la inclinación a hacer el mar es el Yester Hata Arhara perdón entonces vamos a Gálatas 5 vamos a ir viendo citas bíblicas hoy mis amados vamos a Gálatas 5 y vamos rápidamente para allá a Alpazuc alabado es Yashua Hamashiach bendito es su nombre Gálatas 5 tú ahora vas a entender ah ajot hermano hermana ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué todavía oro y hay uno? ¿por qué no puedo crecer más? hoy lo vas a entender Gálatas 5 16 y 17 cuando lo tengan me dicen Omen Gálatas capítulo 5 Pazuc 16 y Pazuc 17 digo pues andad en el Ruach HaKodesh porque está hablando del espíritu pero con mayúscula y no satisfagáis los deseos de la carne el 17 porque el deseo de la carne es contra el Ruach HaKodesh y el del Ruach HaKodesh es contra la carne no está hablando de un espíritu humano menos está hablando de un espíritu inmundo no está hablando del Ruach HaKodesh de Yashua porque el deseo de la carne es contra el Ruach HaKodesh y el del Ruach HaKodesh es contra la carne y estos se oponen se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais voy a ministrar fuerte hoy muy fuerte prepara tu corazón para crecer más de uno de los que está acá y de los que está oyendo este audio le gustaría irse a revolcarlo con rameras pero no lo haces porque temes al eterno amas a Yashua más de uno de los que está acá y de los que están oyendo este este audio les gustaría mirar voy a hablar fuerte voy a hablar fuerte las piernas de las muchachas que andan en la calle más de uno pero no lo haces porque temes al eterno amas al eterno más de uno de los que fueron alcohólicos en un momento dado quisieran tomar una copa o dos o tres o una botella pero no lo haces porque temes al eterno entonces la concupiscencia ahí está la concupiscencia no se fue porque hayas creído en Yashua ahí está ahí está la concupiscencia la cuestión está en tenerla bien apagada hasta abajo a los pies tiene que estar el pecado de un creyente en Yashua Baruj Hashem Yahweh más de una ajot de una hermana quisiera hacer cosas pero no las haces porque temes al eterno pero la concupiscencia está ahí en ti ahí está ahí está la concupiscencia en ti hermana para que se entienda ahí está la concupiscencia quisieras hacer otras cosas en contra del Ruaj HaKodesh tú lo quisieras tu carne te lo pide pero no lo haces porque amas a Yashua y tienes el Ruaj HaKodesh de Yashua fíjate muy bien como dice el 17 porque el deseo de la carne es contra el Ruaj HaKodesh y el del Ruaj HaKodesh es contra la carne y estos se oponen se oponen entre sí todos para que no hagáis lo que quisierais porque si lo quisieras hacer ahora tú me podrás preguntar ¿y usted Roel? ¿usted pastor? ¿tiene concupiscencia o no? ¿usted? usted no está diciendo de nosotros pero usted mira cuando uno decide apartarse porque el eterno es el que nos aparte pero también depende del libro albedrío apartarse de todo pecado entonces la concupiscencia está aquí se pisa se olla con los pies y no puede estar ni siquiera en mi tobillo ni siquiera en mi rodilla ni siquiera en mi cadera me estoy refiriendo a la altura ni siquiera en mis costillas ni siquiera en mi cabeza nada tiene que estar a los pies la concupiscencia y el que tiene la concupiscencia todavía en las rodillas en la cadera en las costillas tiene que apagarla hoy hoy tienes que apagar la concupiscencia hoy te gustaría chismear quisieras chismear y quieres chismear y se te suelta la lengua y empiezas a chismear y soltaste esa concupiscencia le diste rienda suelta y se soltó la lengua y no debías tú sabes que no debías de haberlo hecho el Ruaj HaKodes viene porque eres hijo del eterno hija del eterno y te dice no eso que hiciste está mal y el Ruaj HaKodes te redargulle que hiciste mal si o no te aprovechaste de un hermano o de una hermana no me estoy refiriendo a lo sexual por favor te aprovechaste de algo y el Ruaj HaKodes dice no no lo hagas no te aproveches de tu hermano no lo hagas tu concupiscencia está ahí todavía hay que apagarla vamos a Romanos 8 verso 5 al 8 nos vamos a ir un poco ligeritos porque el tema es algo extenso pero no importa que hoy salgamos un poquito más tarde pero que tu concupiscencia esté a los pies aleluya 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 hoy nos hoy he orado para que el Ruaj HaKodes unja el audio unja el ambiente la administración que no sea el hombre sino su bendito Ruaj HaKodes Romanos 8 verso 5 al 8 si lo tienes todos lo tienen porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Ruaj HaKodes en las cosas del Ruaj HaKodes está hablando del espíritu pero en mayúscula porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Ruaj HaKodes es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim otra vez se oponen se oponen son enemistad contra Elohim porque no se sujetan a la Torah de Elohim ni tampoco pueden ¿sabías que ahorita pongan atención hay una campaña a nivel mundial contra el mesianismo en las iglesias cristianas a las cuales nosotros amamos a los cristianos y por eso les hablamos que la Torah es la verdad ya lo había ministrado hace cuatro meses en la ciudad de Puebla hay una campaña muy fuerte en las iglesias cristianas diciendo que el mesianismo es una secta ¿qué hacemos más que la voluntad del Eterno? el Shabbat está en la Torah es la voluntad del Eterno que los varones entren al pacto eso es lo que quiere el Eterno que guardemos las Moabin eso es lo que quiere el Eterno ¿dónde está la secta? ¿dónde está la secta? la palabra secta viene del latín sectare que significa apartarse de la rama principal pero la rama principal no es ninguna religión mundana pagana idólatra es apartarse de la Torah aleluya exaltamos al Eterno bendito es su nombre bendito es su nombre ni siquiera ni siquiera entiende lo que es una secta no tienen conocimiento de eso y se ponen a hablar les falta cultura eso pero más que cultura les falta el Oaxacodes por eso por eso por eso dice ya está siempre se había entendido una manera equivocada y se le dio potestad de que se mataran unos a otros eso ya está no está hablando de la guerra no está hablando la guerra ya viene pero es una matazona ahorita unos con otros tremendo entonces está claro aquí que los que son de la carne no pueden agradar el Ojim mira el 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a el Ojim no pueden entonces tú preguntarás fíjate vamos a cosas prácticas hoy tú varón me podrías preguntar es que yo quisiera ver las piernas de las mujeres en la calle yo quisiera eso se llama concupiscencia tú quisieras pero no lo haces porque amas al Eterno y tú que eres casado amas a tu esposa y la respetas y tú mujer quisieras hacer muchas cosas pero no lo haces porque temes al Eterno pero si lo estás haciendo entonces la concupiscencia no nada más la tienes en las costillas la tienes arriba de tu cabeza y Satanás es el que está reinando en tu cabeza en tu vida entonces todos todos absolutamente todos tenemos dos naturalezas pero la cuestión es esta todo está basado en la Torah la cuestión es esta que la naturaleza caída esté a los pies mi amado mi amada barujasen Yahweh no que esté gobernando mi vida aleluya ahora tú dirás entonces bueno y yo que culpa tengo por la caída de Adán tú podrás decir aquí de este bello grupo de este bello grupo de este bello grupo o de usted que nos escucha a través de este audio se podrá decir bueno y yo que culpa tengo de la caída de Adán que culpa tengo de que Eva o Java haya pecado que culpa tengo la cuestión está que ante el eterno Elohim anótalo no hay pretexto para el pecado no hay pretexto para el pecado no puedes decir bueno es que pues Adán pecó Eva pecó y entonces pues yo tengo dos naturalezas eso es lo que se ministra en el cristianismo evangélico barato eso eso yo lo oí eso es lo que se me dice tienes dos naturalezas y entonces pues es es normal que peques no puedes contra eso vino el segundo Adán y el segundo Adán es perfecto y su nombre es Yahshua Hamashiach y clavó las transgresiones de la Torah las transgresiones no la Torah las transgresiones de la Torah en el madero en la cruz en el madero del Golgota entonces ya vino el segundo Adán entonces ya no hay pretexto aleluya ahora decía yo que no hay pretexto para el pecado porque el Elohim Yahweh vino en cuerpo vino en Yahshua Hamashiach uno dos nos dio libre albedrío tú tienes libre albedrío para escoger el bien y el mal independientemente de que tengas el bautismo o no del Ruach HaKodesh donde hay del discernimiento de espíritus pero tú sabes lo que es bueno y lo que es malo número tres él no quiere Yahweh no quiere según la Biblia él no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento y se salven eso dice la Tanaj número cuatro él nos ha dado armas para ser libres en primer lugar la sangre bendita de Yahshua Hamashiach es la la principal arma la oración el ayuno mantenerte en humildad etcétera entonces él nos ha dado armas pero si tú no oras si tú no ayunas entonces estás débil espiritualmente te viene el diablo te da un moquete y te tira y por eso la gente después anda revolcando con rameras y por eso la gente no puede controlar sus ojos no puede controlar sus manos no puede controlar nada es un títere decía yo hace ocho días de Nimrod ahora los que ahora somos libres en Yahshua Hamashiach podemos ayudar a otros nuestra obligación es ayudar a otros entonces yo ministraba hace ocho días esto pongan mucha atención la la encomienda de Yahshua es pescar almas porque a Jacob eso ya lo vimos en el original del hebreo peces peces serán una multitud de peces cuando puso Jacob las manos así y formó la letra alev no en el hebreo original no está hombres no no está peces por eso Yahshua después dice os haré pescadores de hombres aleluya entonces todo tienen por qué de Bereshit 48 al Brit Hadashah donde está hablando Yahshua Hamashiach mismo entonces decía yo que nuestra intención a menos la mía yo sé que también para algunos es pescar almas bueno ok ya está se pescan las almas pero después hay que limpiar los peces y es ahí donde se pule se limpian los peces entre tantas cosas que hay que limpiar es la concupiscencia porque no se trata de llenar congregaciones a miles y llenas de pecadores donde la concupiscencia es lo que primero que brinca en el pastor se trata de que ya pescamos entonces la visión que el eterno me dio cuando me llamó bendito es su nombre es vas a pescar y la visión fue lanzar la red y ya les platiqué la visión que era una red muy grande y después empezaba yo a jalar la red pero la situación es esa limpiar por eso entonces se pasa a la oficina pastoral y se rompen maldiciones y se empieza a limpiar ese pez esa alma Baruch Hashem Yahweh ahora si una persona no pasa y no rompe maldiciones no rompe esto no rompe lo otro va a seguir como un pez muy malo y nunca va a ser limpiado por eso para los nuevecitos no les damos un ministerio preferimos que estén sentaditos oyendo Torah para que se limpie porque si se les da un ministerio empiezan a correr para acá y para allá y para acá y no escuchan palabra lo primero es escuchar palabra para que se limpien todos Baruch Hashem Yahweh lo que ministré yo ayer como voy a limpiar a otros con mis manos sucias como le voy a imponer las manos para la sanidad o como voy a hacer una liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach si yo estoy sucio no se puede que hacen los pescadores llenan sus redes las llevan a la barca y empiezan este no y lo tiran este no y lo tiran este no y lo tiran uno que esté más o menos lo empiezan a limpiar hay gente que ha venido llena de demonios y nosotros no la hemos tenido que tirar allá están en el mundo no quieren renunciar al mundo no quieren renunciar a la concupiscencia no quieren renunciar a sus idolatrías a su lujuria a su comunicación a su adulterio a cualquier pecado y entonces siguen en la concupiscencia entonces son peces que no quieren dejar ser limpiados como hacemos como hacemos ellos se van y bendito es Yahshua que se van porque si no contaminan a los demás esto es algo duro pero es la verdad ahora vuelvo a repetir los que ahora somos libres gracias a Yahshua podemos ayudar a otros como uno con Kehilot congregaciones como esta y no somos los únicos ni los mejores con Kehilot como esta ayer me habló una ajot del estado de Hidalgo y me dijo Roe yo quiero que ustedes nos ministren entonces probablemente tengamos que ir allá bendito es Yahshua Hamashiach ellos quieren venir a guardar un Shabbat para acá acá con nosotros y dice vino una persona del estado de México y me dijo mira ministrate pero con los de Tehuacán de Gozo y Paz no porque son muy exigentes que chulada que buen consejo le dio pero ella es inteligente teme al eterno y le dije yo sé que lo que me dijo esa persona ese pseudo mesiánico es una mentira él es un mentiroso porque yo he entrado a la página de internet y he escuchado los audios y a mí me gusta mucho que me exhorten en mi cara mis pecados para quitarmelos entonces es un pez que quiere ser limpiado aleluya entonces nosotros libres con quejilot como estas con ministraciones de la Torah con ministraciones de liberación de influencias demoníacas rotura de maldiciones etc ahora que es concupiscencia para los que les guste anotar se desea perdón se define como el deseo inmoderado escucha bien y anótalo es un deseo carnal inmoderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales un trago de alcohol no es sexo pero es sensual el fumar no es una relación sexual pero es sensual escucha bien las trampas de Hazatán cuando éramos paganos y veíamos cine de todo tipo que por cierto un mesiánico no pisa los cines no pisa los cines pero es que voy a ver una película así así no pises los cines te lo recomiendo hay pactos diabólicos ahí para que el que entre lo agarre el diablo pero es que hay una película judía no entres al cine escucha escucha el consejo por favor escúchalo y ponlo a la práctica los comerciales que pasan allí tú crees que van a ser K-2 mientras empieza la película las personas que están delante de ti atrás de ti a un lado de ti estarán pensando cosas buenas no se estarán masturbando con su mente piensa entrar a un cine es como entrar a un burdel si se escuchó eso es exigencia por eso no te ministres con los dedos son muy exigentes queremos que los peces sean limpios es una encomienda de Yahshua que nos limpiemos de todo pecado aleluya ahora fíjate muy bien en las películas decía yo de antes como se veía fumar a las mujeres porque siempre antes de una relación sexual las ponían a fumar porque las prostitutas fuman en las esquinas tiene que ver eso mi amado es más allá de lo que nos podemos imaginar entonces el alcohol lleva a eso acabar en la cama con una ramera a eso pero el alcohol en sí no está hablando de una relación sexual pero es lo que lleva a a cometer el pecado toda la concupiscencia se define como el deseo inmoderado de los bienes terrenos no es malo que tengas tu coche tu casa no es malo que anheles eso en el plan del eterno el goce sexual en el kadosh matrimonio ya lo ministré ahí está el disco en la página de internet por cierto le invitamos a visitar www.gozoypaz.org saque todos los audios videos y le va a servir de mucha bendición ahora así que lo normal en el plan de Elohim es el disfrute sexual debe ser lógico en el plan de Elohim en el matrimonio no en fornicaciones ni en adulterios o en relaciones abominables como son las homosexuales o en abominables como son el amansillamiento con animales eso no es relación sexual es un bestialismo hasta los mismos psicólogos lo definen así bestialismo así que la lascivia es otro pecado del cual está en Galatas 5 es un deseo inmoderado por tener relaciones por aquí por allá con esta persona ahora con esta otra persona con esta mujer con esta mujer o con este hombre con este hombre con este hombre con este hombre eso es lascivia querer tener relaciones pero eso es impulsado por demonios los demonios que están en la cuarta dimensión necesitan pasar a la tercera dimensión y necesitan de un cuerpo para satisfacer sus deseos inmundos y escucha bien cada vez que alguien se presta para eso eso es lo que está haciendo prestar su cuerpo a Satanás para que satisfaga sus deseos pero cada vez que yo abro la boca y exalto al rey de la gloria Yahshua Hamashiach estoy soy Mishkan templo del Ruach HaKodesh para alabar a mi padre aleluya pero cada vez que alguien fuma toma se mete a un cine etcétera etcétera da cuerda su concupiscencia está haciendo títeres de Satanás está utilizando el cuerpo Satanás imagínate a donde irá esa persona ahora la concupiscencia escuchen muy bien esto y anótenlo es lo que antecede al pecado primero se da la concupiscencia y después viene el pecado no es al revés no es como muchos han definido por ahí en libros baratos de cristianismo pecado no es así es lo que antecede al pecado es la debilidad espiritual por el no velar el no orar el no ayunar y darle pie al diablo entonces la concupiscencia que es un deseo inmoderado de los bienes terrenales y de los goces sensuales y ya ministré varias cosas pero la concupiscencia es lo que antecede antecede es la antesala del pecado aquel que ha sido o fue adicto a la pornografía de internet tu concupiscencia está ahí ahí en tu alma está la concupiscencia y cada vez que tú prendes la computadora para hacer tu trabajo secular o o llevar mensajes de la Torah de la Torah ahí está la concupiscencia y en cualquier momento y me lo han contado otras personas de otras partes le dan el click y sale la imagen de pornografía y el diablo los atrapa y los hace pedazos escuchaste 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 ahí está la concupiscencia ¿por qué le dio el click para ver pornografía esa asquerosidad del diablo porque le dio el click porque la concupiscencia la tenía a las rodillas a la cadera a las costillas a la cabeza arriba de él nunca nunca se arrepintió de corazón nunca puso la concupiscencia y la huyó el eterno nos ha dado autoridad para huyar escucha serpientes y escorpiones está en la Tanaj eso es para el mesiánico nada más de la cabeza a los pies no es para gente que guarde una religión cualquiera no no es para la gente que amamos la Torah para esa para los veneno israeles hollar serpientes y escorpiones y uno de ellos es la concupiscencia es lo que antecede al pecado ahora ¿por qué le dio ese click? bueno él se va a preguntar que su Yeser Jara está muy aumentado la inclinación a hacer el mal y la inclinación a hacer el bien está por los suelos y debía ser al revés no tener el ser jato es decir estar fuerte en lo espiritual la inclinación por hacer el bien y el no pecar entonces el diablo tienta el diablo tienta y si no se está cimentado en la roca que es Yahshua Hamashiach la gente cae entonces pongan atención la zancadilla del diablo es esta esa es la concupiscencia te da la zancadilla y entonces se cae antes es la zancadilla no antes es la caída antes de la zancadilla y la zancadilla la zancadilla la zancadilla o como se puede llamar el tropezón que dio el diablo la tentación eso es la concupiscencia que cada quien tiene en su interior pero de este bello grupo de este bello grupo de este bello grupo y de usted que nos escuche amablemente y le aconsejo que no apague este audio acábelo termínelo y pídale perdón a Yahshua Hamashiach por sus pecados tenemos que tener la concupiscencia todos a los pies acá no acá no acá no mentes de cerdos mentes de Bené Israel Aleluya así que el que era alcohólico ten cuidado ten mucho cuidado no te sientes con gente que toma alcohol no te sientes con gente que toma por el solo hecho yo lo mencionaba de oír que caen a un vaso dos hielos y el chorro de alcohol eso en el oído se despierta la concupiscencia aunque no lo estés viendo hay que ir al cine acaso eso es lo que anuncia no hay que estar viendo televisión mundana eso es lo que anuncia no eso es lo que anuncian es porque ver eso porque ir a esos lugares porque ver la televisión mundana no hay que ver eso el solo hecho vuelvo a repetir de oír que se a un vaso caen los hielos despierta la concupiscencia y entonces va a ganar la alabanza del yeser hará de la inclinación a hacer el mal y todo lo que se había ganado se pierde lo he ministrado una persona que va a escalar una montaña si da dos o tres pasos se cae no se lastima tanto pero si ya va algo avanzado y se cae se va a romper más de media cabeza y ya no va a poder subir o se rompe una pierna y le va a costar mucho trabajo subir entonces si tú ya vas en la montaña ya vas en la montaña de la fe de la emunaj de la santidad de la kedushah más te vale a ti y a mí no caer porque para levantarse va a ser muy difícil escucha escucha el consejo por favor de bakashah escucha el consejo esta prédica se dio hace tiempo muchos no la escucharon muchos ahorita están en las garras del diablo maldiciendo a mi persona que yo los bendigo no me peguen sus maldiciones y están en pecado en las garras de satanás alcohólicos drogadictos o prostituyendo su cuerpo y me da tristeza decirlo pero lo voy a decir muchos murieron ya después de que oyeron esta prédica que hoy tú aquí sentado estás escuchando en vivo y ya están muertos y están en el mismo infierno si se escuchó si se escuchó si se escuchó y tú vas a decir bueno pero usted no es juez pero es que es lógico la persona que no se arrepiente se va al infierno yo no soy juez el juez es Yahshua a ti a tu hígado a tu paz a tu estabilidad financiera o económica y desquebrajar tu familia y hacerla pedazos pero no nada más en el alcoholismo en el tabaquismo las personas que yo veo como médico de cáncer de pulmón las personas fumadoras de puro con un cáncer de vejiga las personas que fornican ¿por qué ahorita la vacuna contra el papiloma humano? ¿por qué? ¿por qué? por la fornicación y las mujeres van a decir bueno me voy a vacunar sí pero ¿tu cuidado? ¿tu cuidado? ¿un sida? es decir que no le va a dar un cáncer pero le va a dar un sida y todo el mal se va a ir al infierno contra su vacuna ¿de qué le sirve? entonces hay que concientizar no digo a la gente la gente no escucha a ti a ti a ti a ti a ti a usted que me escucha a través de este audio a ti hay que concientizar que te tienes que limpiar la concupiscencia a los pies la foto de ayer no fue para apantallar la foto es para tener un recuerdo y después les digo ¿para qué? pero no es para que nos veamos muy chulos hay un por qué aleluya 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 y yo no estoy en contra de que convivamos como hermanos como ajín no, no estoy en contra de que convivamos vamos a primera de Kefas primera de Kefas 5 para los que estuvimos aquí nos gozamos ayer en Shabbat claro que sí pero cada quien sabe escucha bien si ayer su concupiscencia de orgullo de ser visto de ser egolat recibir egolatría él mismo de ser alabado le salió en ese momento se va a ver en la foto y no me equivoco y los dones del Ruaj HaKodes se mueven bendito es su nombre que no fue con la intención esa foto la foto es como un recuerdo después el Ruaj HaKodes me dijo vas a tener esa foto y yo te voy a ministrar Baruch Hashem Yahweh tú no te equivocas aleluya así es que prepárate porque se te va a mandar a traer para decirte mira mira está brotando esto tienes que apagarla por eso no permití y no lo vayas a tomar a Conrado mal no permití posecitas no tú querías que todos saliéramos pero no lo permití no lo permití ¿por qué? porque el eterno no lo quería así ¿se entiende mis amados? ¿cuán se entienden acá hoy? no lo permitió el eterno no lo iba yo a permitir para que saliera tal cual aleluya él no se equivoca él es perfecto y no fue con la intención esa el hermano nos puso una trampa no allá oí llámalos una foto Baruch Hashem después esto aleluya eres perfecto tu concupiscencia está ahí cuando alguien mira cuando yo estuve encerrado aquí en el ayuno el martes tú no me estabas viendo pero el eterno sí el eterno sabe que mi corazón es de él que me postré que oré que clamé que no tomé agua Baruch Hashem Yahweh Sebaot que me que me postro que hago mis genuflexiones pero no es para que tú me veas porque tú no estabas acá debe ser auténtico y entonces cada quien sabe ahí si sus genuflexiones las hace mirando todo a ver si me ve a este que bonito las hago que estupidez perdóname que tontería es una concupiscencia tan grande tan grande entonces los ipsid el traer el talib es por sujeción a Yahweh no es para pavonearse Baruch Hashem vamos entendiendo de qué se trata la concupiscencia primera de Kefa 5.8 primera de Pedro 5.8 ¿quién tiene primera de Pedro 5.8? fíjate muy bien dice sed sobrios entonces no te tienes que emborrachar ni con alcohol ni con cigarro ni con bienes materiales porque los bienes materiales en demasía emborrachan a cualquiera lo pierden a cualquiera sed sobrios y velad porque vuestro adversario tres citas de contra enemistad contra adversario contra tres citas ya llevamos sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como León Ruggiente anda alrededor buscando a quien devorar no a quien bendecir no a quien medio devorar no a hacer pedazos no hay ningún atributo bueno en el diablo fíjate muy bien que está hablando Kefas a los convertidos no a los hipócritas entonces para los verdaderos convertidos el diablo es adversario ¿se entiende? no le doy oportunidad nada la concupiscencia está apagada está hollada está bajo los pies y bien bajo los pies enterrada pero alguien que no sea un verdadero mesiánico no es su adversario es su amigo el diablo y le da cuerda y vuelta a su concupiscencia y cae en pecado y el diablo lo hace pedazos para aquel que fue lujurioso que le gustaba vuelvo a repetir la pornografía la fornicación el adulterio tú ya no pecas pero la concupiscencia está ahí ahí ¿sabes? cuando las hermanas suben a danzar yo me pongo acá ¿sí? ¿cuántos hay acá? y yo me pongo a lavar al eterno y yo las bendigo y le digo padre que suba como grato aroma hasta el tercer cielo pero para nada óyelo bien para nada óyelo bien para nada estoy viendo sus cuerpos para nada no me interesa me interesa mi Elohim Yahshua ¡Aleluya! y si están danzando allá y cuando tú estás danzando y Shalvay yo voy de un lado a otro para bendecir para nada para nada estoy viendo cuerpos no me interesa no me interesa me interesa que el eterno reciba la caboz la honra la gloria y la alabanza la exaltación Jalel eso me interesa a eso vengo no vengo no vengo a dar rienda suelta no la concupiscencia ya está abajo abajo enterrada se escucha se escucha aleluya entonces se escucha bien tú que eras lucurioso fornicador adúltero etcétera tú ya no pegas pero la concupiscencia está ahí y tú mismo te conoces mejor que lo himno pero tú te conoces mejor que nadie de los que estamos acá y esa la frenas ya como mesiánico la frenas por el amor a Yashvah a Mashiach a tu esposa a tus hijos y cuando vas en la calle desvías tus ojos y si pasa una mujer indecentemente vestida no la ves no la ves no la ves no se trata de ir mirando al cielo te puedes tropezar mirando acá puedes no ser lo más correcto pero en muchas ocasiones hay que ir nada más mirando al piso hay que apartarse vamos al libro de Job para los que no han recibido esta administración alabado es Yashvah a Mashiach no te sientas mal para los que son salvos es una lección para que tu concupiscencia esté superapagada ¿umén? superapagada superapagada apagada Job 31 verso 1 y 2 cuando lo tengas me dices ¿umén? recuerda este es el pacto que hizo Job con sus ojos Job 31 1 y 2 dice hice pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? porque ¿qué galardón me daría de arriba el ojín y qué heredad el omnipotente desde las alturas? recuerda está el tema de las coronas de los galardones ahí está Job hizo pacto con sus ojos dijo no yo no voy a ver a una mujer que no sea la mía se acabó no tiene vuelta de hoja no es como se ministra en las congregaciones cristianas mira eso que ministra palacio está loco no se puede si se puede y se debe para la salvación la salvación es una fe obediente obediente si no se obedece se pierde en el infierno ahora el distraerte de tus obligaciones como mesiánico te puede traer serias consecuencias todos tenemos obligaciones como mesiánicos independientemente de nuestro trabajo secular tenemos obligaciones como mesiánicos tú tienes una obligación en el ministerio X o Z tienes que cumplirlo porque si no lo cumples la concupiscencia se enciende como se han encendido los bosques escucha bien voy a volver a repetir tú tienes un ministerio acá tienes que cumplir con ese ministerio si lo tomas a la ligera ahorita sí ahorita no ahorita sí ahorita no se enciende rápido tú vas a decir ¿cómo lo sabes? lo sé lo sé lo he visto lo he visto nadie me lo ha contado hemos tenido desgraciadamente la triste experiencia de ver gente que toma su ministerio como si fuera cualquier cosa y acaba en las garras de Satanás pues ten mucho cuidado tienes un ministerio cúmplelo aleluya aleluya nadie debe de estar en disciplina todos kadosh kadoshim todos kadoshim ahora hemos ministrado anteriormente mente ociosa taller de Satanás anótalo para los que no lo tienen mente ociosa taller de Satanás ya te he dicho yo todo el tiempo trato de estar ocupado todo el tiempo estoy consultando estoy ocupado acabo de consultar me voy a ministrar no tengo que ministrar me pongo a estudiar dorado lógico no en ese momento no me pongo a estudiar hebreo en ese momento que veo un video que me deje cosas buenas para aprender más dorado oro ayuno acá allá ocupado 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 mente ociosa taller de Satanás por eso te exhorto a no estar de ocioso para nada lo mismo es para ti hermana en Yahshua HaMashiach estoy hablando para hermanos y hermanas mantente ocupado ocupada en estudiar Torah ver videos escuchar audios de Torah en visitar almas para que se salven escucharle jale alabanzas al Eterno ocupados en nuestro trabajo secular cada quien en su oficio o profesión que el Eterno te haya regalado ven a la quejila ven a la quejila si tú no vienes gozo y paz ganar de shalom de lo administrado ninguna congregación salva salva solamente Yahshua HaMashiach por la fe obediente por la fe obediente no es una fe ciega creo y no le obedezco eso no salva a nadie eso es absurdo ven a la quejila si tú no vienes a la quejila te vas a perder mucha bendición lo he ministrado varias veces en cada culto Dios te quiere bendecir en cada culto Dios te va a exhortar en cada culto Dios te va a consolar no sales igual si sales igual es por tu problema entonces no te pierdas ningún culto busca a los ajín a los hermanos kadoshim a los santos lo hemos ministrado también ya hace ocho días abrió hace quince días sobre las malas amistades cuida eso cuida eso tienes el audio los pecadores escucha bien no soportan la Torah los pecadores no soportan la Torah persona que te ataque a ti por guardar la Torah es porque es un pecador o una pecadora no hay vuelta de hoja eso está en Proverbio Micheli 28 4 todas las personas que contienden con las personas que guardamos la Torah todas son pecadoras no hay otra cosa que pecado hay en guardar el Shabbat si es un mandamiento hombre que pecado hay en guardar las fiestas si es un mandamiento que pecado es ministrar la milán la circuncisión que es el pacto que Yahweh hizo con Abraham si es un mandamiento hombre que pecado caray se necesita tener algo más perverso que otra cosa en la cabeza no se tiene no se tiene cerebro no se tiene no se tiene nada entonces todas las personas que no soportan la Torah son pecadoras escucha bien su concupiscencia todas las personas que te atacan por guardar la Torah la concupiscencia la tienen arribota de su cabezota escuchaste por eso te atacan y tú sabes si eres un cobarde o una cobarde me están criticando tanto que me voy un paso para atrás date medio paso para atrás y el diablo te agarra ten cuidado lo hemos visto tú has sido testigo de gente que ya estaba aquí y ya no está aquí andan de te por ochos ¿me equivoco? no, no me equivoco ¿los hizo pedazos el diablo? sí, sí los hizo los agarró sí, los agarró porque nunca quisieron apagar su concupiscencia le hicieron caso a Nimrod no a Yashua ahora se reúnen los pecadores se reúnen conforme a sus propios pecados valga la redundancia a sus propias concupiscencias son avarientos por ejemplo un avariento se va a juntar con otro avariento un lujurioso con otro lujurioso lógico ¿quiénes se ponen de acuerdo para ir a un dance table? ¿quiénes? un kadosh y un lujurioso jamás jamás tienen que ser dos lujuriosos dos hijos del diablo para ponerse de acuerdo y decir a ver porquerías de satanás pero dos personas que nos ponemos de acuerdo vamos a la quejila en Shabbat yo paso por ti es que mira mi coche yo paso por ti se están poniendo de acuerdo dos kadosh kadosh eso es lógico los alcohólicos se ponen de acuerdo con los alcohólicos parecen borrachar los drogadictos con los drogadictos ahí escondidos fumando etcétera eso es lógico vamos a segunda de Timoteo entonces la concupiscencia debajo de tus pies debajo de tus pies ni siquiera al tobillo nada segunda de Timoteo cuatro tres alabado es Yahshua jamasía cuando lo tengan me dicen no me den amados segunda de Timoteo cuatro tres porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no soportarán cuál es la sana doctrina la Torah mi amado la Torah no hay otra es la única es la que le dio Yahweh a Moshe en el monte Sinaí a los Benetrael y tú vienes de allá qué participación tienes con el diablo nada nada entre ellos la concupiscencia apagada sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a qué sus propias concupiscencias a ver todos el tres o men porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán son maestros conforme a sus propias concupiscencias las sectas de la prosperidad de la iglesia cristiana son hermanitos son hermanitos ven y te vas a volver mi millonario creyendo en Cristo así les dicen no son hermanitos son hermanitos son maestros del diablo están a merced del diablo y se juntan conforme a sus propias concupiscencias pero tú y yo no 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 ahora así que los avarientos y codiciosos buscan una congregación cristiana donde les hablen de prosperidad eso es real de prosperidad económica de bienestar en todo les predican de todo menos que dusha menos santidad menos los mitos de Yahweh menos eso les predican de todo menos guardar el Shabbat les predican de todo menos guardar Sukkot que es una fiesta preciosa que acabamos de celebrar aleluya les predican de todo menos las fiestas menos el Shabbat menos quitarse el pecado la avaricia la codicia que terrible que terrible y están así por millones a nivel mundial el señor X o Z fíjate muy bien esto yo lo he visto el señor X o Z era un lujurioso bueno ya me convertí a Cristo ellos dicen así bueno que va a buscar una congregación cristiana donde el pastorcito del diablo le diga que haga lo que haga el congregante nada más con que dé su diezmo y le dice que la salvación no se pierde eso me ha tocado verlo no que me lo cuenten me ha tocado verlo y me ha tocado exhortar a pastores cristianos que hacen eso no ah me lo contaron que en la colonia no 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 te digo que cuando viene uno aquí es que porque ya se tiene que haber vivido ya se si no entonces viene a hablar cuentos chinos se tiene que haber vivido entonces ese lujurioso va a acabar adulterando con la esposa del pastor con la con los sujieres con el de la alabanza etcétera es una asquerosidad del diablo con cupiscencia más no poder aquí shejina de yashua la presencia divina no la con cupiscencia carnal del diablo aleluya entonces no le conciencia saben que son fornicador aquí ha entrado cantidad de gente y tú que no pues esto investigo sus vidas ah no tú vienes de esta congregación cristiana y dices que esta es tu esposa pero no es tu esposa tu esposa está en esa congregación cristiana y tú quisiste pusiste una cara de hipócrita hijo del diablo y tú te quisiste pasar por un santo pero no lo eres lárgate de acá no tienes nada que hacer acá se escuchó así se debe de hacer cómo vamos a fíjate muy bien aj hermano por favor fíjate muy bien lo que voy a ministrar fíjate muy bien este ejemplo que te puse si yo como el rol que me puso el eterno acá para cuidar el rebaño lo dejo con tal de que dé su diezmo eso no es diezmo hombre al rato puede acabar fornicando con tu esposa adulterando con tu esposa escuchaste por eso se ministra duro o sea al que no le conviene le decimos vete de acá vete no te estoy diciendo por favor lárgate de acá no cabes acá vete de acá tú no quisieras que tu esposa al ratito adulterara con ese hijo del diablo verdad ah pero el pastor palacios es muy duro no hombre el eterno ha protegido tu matrimonio y tú ni siquiera te la soliste perdóname la expresión ni siquiera te diste cuenta porque yo no tengo por qué estar anunciando todo me entiendes que el diablo no se duerme manda gente y por eso ahorita ayude yo lo decía es un bello grupo mantengámoslo así y el que no quiera que se vaya aleluya si si vamos a tener aquí alguien con la concupiscencia hasta las orejas para qué que se vaya aquí no cabe no cabe porque puede acabar timándote dinero puede llevarte al alcohol a la droga de donde la porquería que saliste de donde Yahshua te rescató si conscientes o yo consintiera que alguien aquí estuviera de pecador ciertamente se pesca se limpia no te quieres dejar limpiar que es mi obligación según Yahshua jamás no te quieres rebeldes etcétera vete no cabes acá abandona la quejila ¿se escuchó? tiene que ser así de otra manera no mi amado de otra manera no ya se hubiera llenado esto de demonios bendito es Yahshua jamás y a usted que me escucha que es roe que es pastor hágalo así le conviene si no se va a llenar su congregación de demonios entonces cuando les han dicho pásenle aquí en la salvación no se pierde no se pierde no no se pierde es un engaño de satanás no saben ni lo que es la salvación no saben eso es un evangelio a su gusto mira a una jovencita le gusta usar pantalones pegados ¿no? no aquí el doctor Palacio está loco es muy exigente voy a una congregación ahí donde la esposa del pastor usa unos pantalones pegados ahí se fue ahí están ¿por qué? porque les pareció exagerado está loco está loco Palacio ¿cómo se le ocurre quitarle los pantalones a mi hija? nos vamos muy airados muy sentidos nos vamos de acá y llegan allá y cuentan cantidad de mentiras pero el eterno está tomando nota de todo y todo se está filmando venimos muy sentidos de allá ¿qué les pasó? el pastor nos dijo que no que debíamos de vestir con falda larga no eso ya no ya mire entienda que el pastor no entiende los tiempos que estamos viviendo él se quedó en el siglo pulano el pastor es el primero que tiene ¿sabes qué le interesa a ese hijo del diablo? el dinero de la gente el dinero el dinero hace poco un domingo salí yo a ver unos pacientes y cuando iba yo en mi camioneta pasé por una congregación por otra por otra y era el momento en que estaban saliendo de los servicios domingueros gente con escotes no me quedé viendo pero yo desvié rápido mi vista o sea tampoco voy a estrellar ahí y viendo viendo cómo salía la gente con los pantalones pegados qué asquerosidad dije ¿esto? ¿lo recibirá el ojín siquiera? no, no recibe nada de eso nada 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 de eso recibe bendito yashua jamás yashia entonces a esas personas le dicen pásele, pásele aquí se siente a gusto sí, aquí me siento a gusto ¿qué le gusta a usted? la prosperidad aquí ministramos eso Dios lo va a volver millonario el único que se vuelve millonario es el pastor es verdad de eso le estiman su dinero miren al pastor le asfalta un carro nuevo va hay que bendecir al siervo al siervo de Hasatán, ¿no? porque es siervo de Hasatán no está ministrando la Torah no está ministrando la Torah entonces no les interesa más que el dinero que la gente se sienta a gusto escucha bien pon mucha atención lo que voy a ministrar ahorita escucha bien cuando la persona es recién nacida no le gusta que le toquen su concupiscencia eso aquí en esta quejilajana vishalom gozo y paz es lo primero que se trata que la concupiscencia esté a los pies por eso se rompen maldiciones vístete bien no escuches esa música no hagas aerobis no hagas esto no hagas el otro te conviene lo marca la Torah sí, sí claro que sí es lo primero la concupiscencia es la inclinación a hacer el mal lo que antecede al pecado y a todas las personas tú que te estás moviendo tanto es lógico que te llegue claro no creo que tenga ganas de hacer pipí es que te está llegando el mensaje mi amado si no estuvieras atento lo peor es que la concupiscencia cuando esto el otro esa 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 situación de querer pecar cuando se te se te afronta no se te ataca se te afronta es porque eso tienes y necesitas apagarla rápido tanto hombres como mujeres rápido el que le gustaba la disco escucha bien el diablo es hábil que va que sabías que hay discote cristianas hay una acá sí hay una discote cristiana donde los cristianos van el viernes que es cuando se adora satanás porque el diablo copia todo nosotros adoramos en shabbat a yashua aleluya nosotros estamos alabando caduosmente ellos están revolcándose como cerdos entonces la persona que le gustaba la disco pasele pasele que le gusta yo iba antes al mundo y había luces de colores aquí hay hay alabanza cristiana con luces de colores eso lo hay acá luces que quiere más humo humo también que salga el hijo del diablo ahí el cristiano y le echen humo ese que hay en las discotecas hubo una persona eso no es mentira nada de lo que estoy contando aquí es mentira y ya lo ministré y suena chiste pero llegó y me dijo aquí hay salsa le dije ni macha ni salsa macha tenemos ni salsa verde ni salsa de nada buscaba salsa imagínate eso fue real duró con nosotros poquito tiempo su concupiscencia arriba de su cabezota terrible no bueno ya está en un lugar donde hay salsa que bueno que se divierta el hijo del diablo allá pero acá no acá contaminar no acá no acá no que le gustaba el rock va a buscar donde se toque rock cristiano esa es su concupiscencia ¿me entiendes? cumbia cumbia cristiana le gustaba la mariachada ¿no? se cante mariachi eso no llega a los oídos del eterno por favor no sacáis lo que nació para el espíritu del espíritu es lo que nació de la carne para la carne es y eso es concupiscencia amén aleluya hay gente que es de la highlight la crema y nada nada más hay gente guacana en todos lados la gente el bluff que buscan mira a mí me consta eso lo vi lo vi lo vi mire en esta congregación nos reunimos gente de cierta posición porque como vas a soportar los pelados pobres así así estás escuchando bien no estoy ni agregándole ni quitando entonces aquí nos reunimos ¿sabes qué es? eso no es no es lógico que va a ser una quejila no eso no es una quejila es un club social nada más y yo lo vi y los hay miren en Puebla popula eso por eso le tengo ahorita levantó una quejila bendito es Yahshua Hamashiach y vamos a estar orando por todo ello ¿te das cuenta hermano o hermana la catástrofe? por eso no quieren Torah ¿cómo van a querer Torah? dicen no yo no 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 Yahshua no va a gobernar mi vida gobierno yo entonces ¿qué es eso? más que Hasatán y su concupiscencia de la persona que le da rienda suelta a Hasatán para que haga Satanás haga con su cuerpo lo que quiera lo decía yo hace ocho días como un títere por eso no quieren Torah la gente no quiere Torah no se quiere sujetar a Yahshua su yugo es fácil y ligera su carga bendito es su nombre entonces la concupiscencia se define como apetito deseo pasión placer vamos a Romanos alabado es Yahshua Hamashiah Romanos 6 12 13 bendito es el eterno recuerda una naturaleza que está ahí nada ya hemos ministrado tanto sobre eso Romanos 6 12 13 no te quedes mirando varón el pelo de las mujeres no te quedes mirando el pelo de las mujeres el cabello solamente el de tu esposa si eres casado aleluya 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 Romanos 6 12 13 lo tienes no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentáis vosotros mismos al ojín como vivos de entre los muertos aleluya y vuestros miembros al ojín como instrumentos de justicia por eso decía las manos para bendecir no para maldecir no para estar acariciando rameras para nada de eso para bendecir nada más fíjate como dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal nos recuerda aquí Shaul mortales pero con vida eterna los mesiánicos bendito es Yahshua Hamashiach de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ahí está la concupiscencia tienes que aplastarla hoy hoy no mañana primera tesalonicenses cuatro por favor vamos para allá primera tesalonicenses cuatro bendito es Yahshua Hamashiach aleluya aleluya primera tesalonicenses cuatro uno al siete por eso por eso los que van a venir a ministrarse el martes de diez a una vas a venir a ministrarte y fuerte entonces prepárate aleluya pero quiero verte aquí para los que ya yo quiero ir si ven el eterno te tiene un regalote quiere que seas kadosh aleluya si quieres un consejo ven 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 pero no vengas a chismear ni a quitarme el tiempo no tengo tiempo para eso hay cantidad de almas que alcanzar todavía y peces que limpiar aleluya primera tesalonicenses cuatro uno al siete por lo demás ajín hermanos os rogamos y exhortamos en el adón yashua jamashia que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a el ojín así abundéis más y más mira como aquí Shaul está diciendo aprendieron de nosotros estaban cumpliendo la Torah dice el dos porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el adón yashua jamashia pues la voluntad del ojín es vuestra santificación que os apartéis de que fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en que santidad y honor no en pasión de que concupiscencia ahí está la palabra como los que gentiles que no conocen al ojín luego dice la palabra del eterno que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano si tú te aprovechas de un hermano pecaste si tú te aprovechas no estoy hablando de lo sexual ya lo ministré si tú te aprovechas de un hermano de una hermana en sus servicios profesionales en un carpintero ya lo dije tú vas a contratar un carpintero págale 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 tienes que hacer tratos pero si tú tratas de arrebatar eres lifloch recuerdas la administración recuerdas la administración eres jamás eres Hezbollah eres enemigo del pueblo de Israel que tremendo y a lo mejor te dices hermano pero has arrebatado que este me sirva en esto y te aprovechas eso es pecado horroroso que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Adon es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado el ojín a inmundicia sino a santificación todos el 7 por favor amén vamos a Tito 3.3 entonces la santificación nos ha llamado a santificación le obedecemos aleluya gloria a Yahshua Tito 3.3 dice erais éramos éramos tiempo pasado por favor no la concupiscencia ahorita eso tiene que estar bien apagado Tito 3.3 si lo tienes porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de que de concupiscencias y de deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros tú tienes envidia de un ministerio eso ya lo he ministrado en otros temas tienes envidia de los ajim que alaban lejale el ayahwe estás perdido estás perdida tu concupiscencia está elevadísima no eres salva no eres salvo tienes envidia del aj que pone el sonido yo quisiera estar en ese lugar de las maestras de aquí de allá quisiera ser anciano pero no lo eres quisiera ser el roe pero no lo eres tu concupiscencia altísima no eres salvo sálvate hoy sálvate hoy sálvate hoy puede ser el último llamado Tito 3 3 entonces dice fíjate muy bien esclavos de concupiscencias lo que antecede al pecado el pecado se piensa se premedita y el pecador goza con él eso está en proverbios la concupiscencia es primero y después el pecado y después la muerte ve repitiendo conmigo grábatelo por favor la concupiscencia fuerte la concupiscencia es primero después sigue el pecado después la muerte vamos a Santiago y a todo tiene que estar en la biblia mis amados Santiago 1 13 al 16 cuando lo tengan me dicen amen y fuerte aleluya barujas mira te voy a dar otra enseñanza muy bonita cuando digas amen aleluya que sea fresco de tu boca aleluya amen aleluya que es eso amen aleluya 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 déjale al eterno Yahweh fresco tiene que ser con amor a Yahshua si él dio todo mi amado si comprendieras eso aleluya bendito bendito sea Yahweh se está diciendo eso bendito es Hashem Yahweh tentado no diga que es tentado de parte del ojín porque el ojín no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie todos el 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido su propia concupiscencia no es la culpa de Adán y Eva ya vino el segundo Adán y él es perfecto su nombre es Yahshua aleluya entonces no hay pretexto por la caída de Adán entonces yo también mintaron ¿cómo he oído eso? mi naturaleza caída ¿cuál naturaleza caída? si Yahshua ya pagó el precio y supuestamente Yahshua es tu Adón ¿cuál naturaleza caída? la concupiscencia abajo abajo no arriba abajo fíjate cómo dice el 15 entonces la concupiscencia si estás leyendo después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado todos da a luz la muerte ¿quieres eso? no ¿verdad? entonces tu concupiscencia abajo abajo si se puede si se puede claro que sí ahora como ya tú guardas la Torah amas a Elohim Yahweh te estás santificando a tus antiguos amigos les parece extraño esto a tu esposo le parece extraño esto a tu esposa a tus hijos tu mamá tu tía cuquita le parece extraño que estés acá ¿qué haces con ese barbón loco allá? también que estábamos allá nada más palacios vino a dividir la familia eso lo he oído cantidad de veces pero no me duele Yahshua vino a eso dos contra uno uno contra dos está en la Biblia entonces cada siervo tiene que cumplir lo mismo Barujasem Yahweh entonces entonces te decía yo tus antiguas amistades les parece extraño pero aguas perdón cuidado pues mucho cuidado si a tus antiguos amigos no les parece extraño es que eres igual ellos el diablo les hace pensar a ellos por espíritus de adivinación este es igual no ha cambiado se dice mesiánico puede usar talit pero es igual puede usar kippah pero es igual trae su cipsi pero es igual tiene su parojet la mujer pero es igual no ha cambiado y entonces no les parece extraño entonces ahí cuidado mucho cuidado muchísimo cuidado no se trata de llegar lo hemos oído muchas veces de perseverar Shaul por eso dice he terminado que he terminado que o sea que se termina algo que si que perseveró perseveró no nada más llegó bendito es ya eso entonces cuando ellos te dicen ven vamos a echarnos un trago no seas maricón porque no miras a esa mujer les parece extraño vamos a 1 Pedro 4 estoy poniendo ejemplos prácticos perdóname pero así se entiende mejor 1 Pedro 4 1 al 3 es que tú ya pagaste la concupiscencia y ellos no ah pero a lo mejor tú la tienes medio encendida entonces mejor te vale que la pagues totalmente 1 Pedro 4 1 al 3 puesto que Mashiach Yashua ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento aleluya tener el pensamiento de Mashiach Yashua pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado terminó con el pecado repite conmigo terminó con el pecado nada de mi naturaleza caída no eso no existe no existe eso ya vino el segundo Adán esa es doctrina romana cristiana eso no es para el mesiánico eso no existe para el mesiánico si habías oído si habías oído perdón la naturaleza caída si verdad mi naturaleza caída tú ya no la tienes tú ya no la tienes tú ya no la tienes Yashua terminó con el pecado aquí lo dice él es el segundo Adán pero es que Adán pecó por eso la naturaleza caída eso es para el que no ha nacido de nuevo para el que no tiene a Yashua como salvador para el que no guarda la Torah para ellos sí para ti no para ti no entonces aquí vas a salir con una mentalidad hebrea Aleluya Kadosh dice el 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a que a las concupiscencias de los hombres sino conforme a que a la voluntad de Elohim entonces tú ya no vives bajo la concupiscencia de Satanás que es la concupiscencia que todavía probablemente reina en muchos o en algunos mejor dicho ya no dice el 3 baste ya el tiempo pasado para haber para haber hecho lo que agrada a los gentiles o sea en pocas palabras mira todo el alcohol que te tragaste perdóname así predico que te tomaste pues para que no te ofendas ya ya con eso fue bastante todo lo que anduviste fornicando ya fue bastante todos los adulterios que cometiste fue bastante todo lo que viste en el cine ya fue bastante ya ya te perdonó el eterno que tienes que ir a hacer allá fue bastante aquí dice fue bastante hartamos al eterno pero por su rajamín vivimos yo me incluyo en primer lugar arugashen todo lo que pequé fue bastante para que seguir pecando tú crees que van a estar las hermanas yo voy a estar daría yo que clase de ser de ser inmundo sería yo no serás tú uno de ellos conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de los jim basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los goyim a los gentiles andando en que las cibias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías fue bastante ¿no? ahora los cuatro el cuatro a estos les parece cosa extraña que vosotros o sea que tú y yo no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan te persiguen te critican etcétera déjalos cinco pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos y su nombre es Yahshua Hamashiach ¡Aleluya! tú mantente firme nada de naturaleza caída vamos a segunda de Pedro segunda de Kefas capítulo uno y vamos a leer del uno al cuatro yo leo para que quede grabado segunda de Kefas capítulo uno uno al cuatro si lo tienes Simón, Kefas, siervo y Shaliach de Yahshua Hamashiach los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador Yahshua Hamashiach una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento del Elohim y de nuestro Adón Yahshua como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia esta otra vez la palabra este mundo se maneja por todo es chueco todo es chueco tracalerías perdóname todo lo manejan chueco todo los mesiánicos no no podemos no debemos todo lo que digamos que sea verdad quítate lo mentiroso la concupiscencia de la mentira abajo no que sea tu costumbre de vida no resbalamos los que ya estamos en Kedusha en Santidad por la Torah de Yahweh por su Rajamim porque su Torah está en nuestro corazón yo no necesito que tu me veas si yo ofrendo aquí alabo y presento mi ofrenda de mi vida porque mi espíritu mi alma y mi cuerpo es de Yahshua y si yo así lo hago estés tu mi amado o no estés porque no lo estoy haciendo para que me veas lo estoy haciendo para él pero si tu si tu y no me equivoco no me equivoco si tu lo estás haciendo para que te vean estás bien perdido tu concupiscencia está arriba de tu cabeza y no eres salvo y tienes que pisarla aleluya aleluya bendito es Yahshua jamás entonces todo se mueve en el mundo por concupiscencia vamos al salmo 37 nos vamos a tardar un poquito más pero el tema vale la pena que quede hoy mismo todo bendito es Yahshua jamás la concupiscencia hace que la vestimenta del alma esté sucia entonces nadie puede entrar al cielo así salmo 37 cuando lo tengan me dicen 30 y 31 salmo 37 33 la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la tora de su elohim está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán barujas en Yahweh a ver todos el 30 y 31 amén ahora Kefas ha hablado habló fuerte perdón inspirado por el oaxacodesh contra los que se dicen ser seguidores de Mashiach y Yahshua contra fíjate muy bien Kefas habla contra los que se dicen en ser seguidores de Yahshua y son piedra de tropiezo para otros por la concupiscencia vamos a segunda de Kefas otra vez segunda de Kefas segunda de Pedro capítulo 2 bendito es Yahshua mi alma te alaba a don Yahshua segunda de Pedro capítulo 2 en el verso 9 segunda de Pedro segunda de Kefas capítulo 2 verso 9 sabe el adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio fíjate sabe el adón librar de tentación porque nos libra de tentación porque sabe que nuestra concupiscencia la tenemos apagada porque si la concupiscencia está prendida esa es presa del diablo fácil pero el eterno ve que si nuestro corazón ama su Torah sus mandamientos la santidad la amamos amamos a él sobre todas las cosas a Yahweh la concupiscencia está abajo eso no es ningún problema eso es resultado de la santidad la concupiscencia está acá abajo se acabó no hay problema no hay lucha es que hermano como lucho como me enojo como esto es que las mujeres está perdido el hombre no es salvo no ha nacido de nuevo ese está perdido si se entiende el temor a Yahweh hace que la concupiscencia está apagada punto se acabó no hay más pero si la persona no teme al eterno la concupiscencia está hasta arriba entra y hace el orgullo el asqueroso orgullo y no me equivoco al decirle que es asqueroso dice el 10 y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en que concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores ahorita lo voy a emisar mientras que los malajín que son mayores en fuerza salmo 8 recuerda y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de la don pero estos hablando mal de cosas que no entienden como que animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia que perdición recibiendo el garadón el garadón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día concupiscencia estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores entonces tú te tienes que llevar nada más con kadoshim si tú vas a ministrar a una prostituta es para que se arrepienta no para que te acuestes si tú vas a ministrar a los alcohólicos es para que les ministres la torano para que comparte acepten si le aceptamos que nos ministre pero tómese una con nosotros ¿qué es eso? eso lo hay aquí no bendito es Yashua pero es increíble eso es como un cambalache no mira tú me vas a hablar pero acepta del diablo algo tantito no van a perecer por su propia dice que se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio sigme sigues con el 14 no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes por eso te digo ven a la queguila ven a la queguila sé constante tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de qué de maldición no de bendición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues en una muda besa de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre el infierno porque el fuego del infierno no alumbra ya lo ministré basado al atanaje pues hablando palabras infladas y vanas seducen con qué con concupiscencias de qué de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error tú ya huiste tú ya huiste de todo eso sí ya huiste pues qué tienes que ver con gente que ande con concupiscencias encendidas nada me gusta ese muchacho pastor yo sé que si algún día viene acá se va a convertir nada no es no puedes andar con él recuerda lo de las malas amistades como acabó el pueblo de Israel recuerda lo que le pasó a Sedequías lo ministramos ayer Nabucodonosor mató a sus hijos le arrancó los ojos así acabó Sedequías quieres acabar así quiero acabar así ni de chiste verdad ni el eterno lo permite entonces fíjate el 19 les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció huya a la concupiscencia por lo tanto la persona que ministra la Torah la Tanakh tiene que estar totalmente regenerado regenerado mientras más se ore se ve les estudia la Torah Yeser Hatov crece la santificación crece entonces la persona no cae el Yeser Haraa que es la inclinación a hacer el mal se opaca se apaga y entonces se acaban las luchas porque somos enemigos del mal odiamos el pecado y entonces se acaba eso de que es que hermano es que no puedo no, no, no es que la naturaleza cae no, ya no la naturaleza caída ya no Yahshua ya vino pagó el precio tú sabes que eliges entonces todo es la concupiscencia hasta abajo punte de pie bendito es Yahshua Hamashia mira estos temas son fuertes pero son los que hacen crecer no el apapachamiento de los pecados aquí no se apapacha el pecado aleluya no vamos a hacer una oración de fe esa tú la vas a hacer en tu casa tú sabes que concupiscencia tienes tú sabes que concupiscencia tienes tú lo sabes perfectamente tú sabes hay un dicho en el mundo dice cada quien sabe de qué pie cojea si lo has oído si se sabe cada quien sabe de qué de qué pie se cojea entonces yo te aconsejo que llegues hoy a tu hogar y le digas padre amado yo sé que mi concupiscencia es esta por lo tanto yo te pido perdón te pido perdón Yahweh y voy a comportarme como un verdadero beneditrael la concupiscencia acá si yo yo voy a estar aquí para ministrar no te sientas mal ven pero ya no se trata para los recién naciditos si es normal que oigamos oiga tengo luchas eso es normal porque es un pesca que limpiar eso es normal pero si tú ya tienes aquí un par de meses y vas a venir el martes oiga es que esto es que la lucha es que estás bien perdido bien perdida no has entendido nada te vamos a regresar a la escuelita ahí con las maestras a que aprendas el ABC sí y entonces ya después vienes y te pones aquí en la nave para aprender con nosotros ya no hay lucha ya no hay lucha es que no es que las mujeres como es posible que los ojos es que el click es que esto ya no hay eso se acabó eso si se entiende de este bello grupo los baltoqueas todos se entienden de este bello grupo allá los hermanos de seguridad aquí aquí ya no hay lucha eso ya se acabó ya no hay se acabó pero si tú vienes teniendo ya ministerio es que fíjese que la lucha que eso no has entendido nada te voy a mandar de veras a la escuelita aunque te veas ridículo ridícula allá con todo bigotote allá que te atiendan si se entendió Padre yo oro para que los ajimna aquí hayan entendido lo que tú ministras Padre sobre la concupiscencia que todos tenemos que ser humildes y servirte en santidad trata con cada uno de los congregantes de esta tukejilajana beshalon y de los que oyen este audio Padre para que todos hagan un auténtico teshuva porque ellos saben ahora que no hay naturaleza caída en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Amén y Amén